¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL. Yo soy Olvay y en este episodio vamos a seguir viendo las modificaciones que le podemos hacer a nuestros osciladores dentro del sintetizador. En esta parte vimos todas las transformaciones espectrales, más o menos qué es lo que hacen y cómo transforma nuestro sonido. Ahora vamos a ver todas las de la pestaña de la derecha. Esta era la transformación espectral y ésta se llama transformaciones de onda. Si nosotros le damos clic podemos ver las opciones, vamos a irlas viendo una por una y la primera es la sincronización. La sincronización lo que hace es que tenemos nuestro sonido y nosotros lo podemos ir estirando o recortando, pero es como si estuviéramos aumentando o disminuyendo la frecuencia y justo en el punto donde termina la forma de onda lo vuelve a repetir, independientemente de si terminó el ciclo o no. Por ejemplo aquí yo lo muevo un poquito y pueden ver que empieza aquí, luego voy haciendo mi ciclo y de repente termina justo por debajo de cero y aquí vuelve a saltar hacia arriba. Pero si yo lo pusiera en algún valor exacto como por ejemplo 75, ahí sí coincide exactamente el principio con el final y el resultado es como si esto lo hubiera subido por ejemplo tres octavas. De hecho si quieren ustedes poner un valor así muy exacto, le pueden dar clic derecho a cualquiera de los controles y luego dice entrar valor, ya que ustedes seleccionan algo que quieran, por ejemplo 62.5 y esto aquí pueden ver es el equivalente a que se hubiera subido una octava, porque yo estoy abrimiendo 2 y lo regreso a su valor inicial con doble clic y estaba un octavo abajo y así como le puedo ir aumentando la frecuencia también lo puedo ir dividiendo hasta quedarme con una parte en concreta de ese ciclo de la onda, lo cual pues bueno me da... ahí pueden escuchar otro tipo de sonido, por ejemplo aquí está el ruido café y puedo disminuir hasta quedarme con una porción de eso... y ahí está cambiando el sonido, o lo puedo seguir aumentando. Ok, esto es lo que está haciendo la parte de el sync. Vamos a ir con el siguiente, el siguiente dice formante. Aquí, bueno para mostrar más cómo funciona tengo que cambiar a otra forma de onda, voy a cambiar por una forma de diente de sierra y pueden darse cuenta que es muy similar a lo que estábamos viendo en el anterior, el de sync, con la diferencia de que aquí sí el principio y el final lo está obligando a que termine en cero, de esa manera el principio y el final va a sonar igual y no se van a crear frecuencias raras si es que no coincide, por ejemplo aquí está brincando desde el principio hasta el final, como que es un brinco tipo escalón por eso de hecho si nosotros visualizamos la forma de onda podemos ver ese pequeño escalón acá Ok, entonces cuando le cambiamos al formante nos estamos evitando esos escalones para que no haya esos cortes digamos filosos que se provocan no, porque tiene muchas frecuencias altas, o sea, parciales de muy alta frecuencia es lo que normalmente significa cuando vemos esos cortes muy verticales vamos a pasar a lo siguiente, el siguiente dice cuantizar la cuantización lo que nos va a hacer es que es un equivalente a si estuviéramos haciendo una reducción de bits por lo tanto el sonido cada vez se va a estar haciendo más como pixelado, más cuadrado poquito a poco ahí ya se empieza a notar hasta que el sonido de plano puede llegar a desaparecer no es el equivalente de un bitcrush ahora vamos a pasar al siguiente que está por aquí, dice vent este sí tal cual lo que está haciendo es doblar la forma de onda ahí podemos ver la onda senoidal básica y podemos ver, ¿no? como si esto yo lo estuviera aplastando hacia los extremos y comenzara a aparecer del otro lado, como si hubiera un portal digamos ok, pero siempre se está manteniendo eso, que donde termina comienza y no estamos por lo tanto haciendo saltos verticales y generando nuevas frecuencias altas luego el que sigue es el squeeze este en lugar de que aparezca del otro lado lo que hace es como empujarlo hacia las paredes externas o empujarlo hacia un centro a ver si lo doy ahí, es como si lo estuviera empujando todo hacia el centro cada uno de los ciclos, el ciclo positivo y el negativo lo empujan hacia el centro o como si lo estuviera empujando hacia afuera muy bien, vamos a pasar al que sigue el que sigue es el ancho del pulso aquí lo que estamos haciendo es que es como si nuestra forma de onda la estuviéramos dividiendo al centro, a la mitad y luego cada una de esas dos mitades la vamos a encoger o la vamos a estirar ok, ahí pueden ver como es como si aquí al centro hubiera una línea imaginaria pueden ver como lo estoy empujando hacia la derecha y a la izquierda, cada una de las formas de onda esto se utiliza mucho, sobre todo en formas de onda cuadradas y de hecho este mismo web table ya tiene algo similar no, se dan cuenta suena más o menos igual solo que aquí pues bueno, ya la forma de onda digamos que ya venía desde origen con esa modificación en el ancho del pulso y bueno, estas son modificaciones que se pueden hacer por sí solas pero las que vienen tienen que hacerse a partir también de otro de los osciladores aquí es donde comienza la interacción cruzada vamos a ver la siguiente modulación y es este que dice FM del oscilador 2 el FM significa frecuencia modulada ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido y para esto ahí pueden ver que no está pasando nada porque no tengo encendido el oscilador 2 el cual es la fuente de modulación de este entonces yo lo enciendo y al momento de encenderlo ya es suficiente para que se esté creando esa modulación y no es necesario que tenga de hecho volumen yo lo puedo dejar aquí el volumen en cero y de todas formas podemos estar escuchando que efectivamente la modulación existe y bueno como digo, ya lo debieron haber visto en el curso de diseño de sonido pero de todas formas para que vean lo que está pasando aquí realmente es que la frecuencia está siendo modificada ahí pueden ver se está moviendo la frecuencia arriba y abajo según la velocidad que tenga el operador o el oscilador 2 y conforme va subiendo la frecuencia aparecen nuevos armónicos ok, eso es lo que está pasando con la frecuencia modulada muy bien esto es lo que hace el FM de 2 o también podemos seleccionar que la 3 el oscilador 3 sea nuestra fuente de modulación y de hecho también lo podemos hacer encadenado por ejemplo yo le puedo decir el oscilador 2 que reciba FM el 1 reciba FM del 2 y luego podemos decirle al 2 que reciba FM del 3 y de esa manera tenemos ya una modulación en cadena por ejemplo aquí yo le puedo poner para que no se escuche ninguno de los osciladores ni el 2 ni el 3 y si escuchan esto suena mucho más agresivo porque el 2 está modulado por el 3 y nos da una forma de onda resultante y esa forma de onda resultante está modulando a su vez al oscilador 1 no, así se escuchaba normalmente recibiendo la forma de onda pura del oscilador 2 pero si primero el 2 yo lo modulo con el 3 vamos a hacerlo ahí por ejemplo ahí está ahí estamos escuchando esa modulación en cascada muy bien eso es lo que hace el FM oscilador 2 oscilador 3 y también podemos seleccionar que desde el sample se esté generando la modulación de FM una vez más tenemos que encenderlo luego ya no es necesario que haya volumen voy a seleccionar por ejemplo alguno de los samples que tenga por aquí vamos a decir drums un kick por ejemplo por ejemplo este el 808 le voy a bajar el pitch ok ahí estoy utilizando entonces el sample que tengamos cargado dentro de este oscilador para crear nuestra modulación de FM vamos a continuar tenemos aquí este que dice RM del 2 del 3 y del sample el RM significa ring modulation o modulación de anillo la modulación de anillo funciona muy similar a la de la frecuencia solo que como el nombre lo dice el de la frecuencia era lo que modulaba la frecuencia arriba y abajo el ring modulation lo que va a estar modulando es la amplitud es decir como está subiendo y bajando el volumen voy a seleccionar que recibamos la RM desde el 2 otra vez esto ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido con muchos más ejemplos y todo más bonito y vamos a seleccionar por ejemplo esto que sea una forma de onda básica ya pueden ver como el volumen está subiendo y bajando voy a oprimir por ejemplo voy a subirlo aquí o sea voy a subirlo al máximo pero voy a bajar unas cuantas octavas en mi teclado ok ahí pueden ver como está subiendo y bajando el volumen y si yo subo la oscilación comienza a ser más rápida hasta el momento de que se empiezan a crear de hecho nuevas frecuencias muy bien voy a regresar otra vez aquí donde estoy ahí está y la diferencia con la amplitud modulada es que la frecuencia original desaparece y me quedo únicamente con las resultantes todo esto ya lo expliqué bien a fondo en el curso de diseño de sonido y bueno lo podemos hacer de nueva cuenta en cascada y también podemos recibir la modulación de anillo desde el del sample y con eso ya tenemos todas las transformaciones dentro de nuestra sección de modulación de la forma de onda muy bien ahora sí ya que conocemos todo esto podemos comenzar a combinar todos los osciladores para crear timbres bastante complejos y ahora qué vamos a hacer con ese timbre una vez que lo tenemos pues lo vamos a moldear con los filtros con las envolventes con los LFO y eso lo vamos a ver en los siguientes episodios por eso no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones o quieres clases te puedes poner en contacto conmigo a través de mi página oficial allbymusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets plantillas mi nuevo curso de teoría musical y mucho más eso sería todo por este video nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima